Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén, olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para el niño entretener, olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén, olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, pide el niño de beber, olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. No pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi bien. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios y no se puede beber Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para niños de tener Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén Olé, olé, y Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para niños de tener Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, pide el niño de Belén Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve No pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi bien Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Que los ríos vienen subidos, que los ríos vienen subidos y no se puede beber Olé, olé, Holanda, olé Con todo por todo, el príncipe aliatá Vamos a decir que los ríos vienen subidos Vamos a decir que los fríos vienen subidos Vamos a decir que los ríos vienen subidos Pero miran cómo deben los peces en el río Pero mira cómo beben, por ver a Dios nació Beben y beben, igual de la bebés Con perciben el río, por ver a Dios nació La vida es esta pena Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Queridos niños, queridos ciudadanos de Vía Viciosa Soy el principio de la tarde Enviado especial de sus majestades los reyes magos de viente Y os traigo una carta especial escrita por sus majestades Para todos vosotros Y os voy a proceder a leerla Muchas gracias Queridos niños y mayores Estamos ansiosos por llegar a Vía Viciosa Con todo nuestro séquito El camino está siendo largo y fatigoso Pero vuestra ilusión y vuestro cariño Compensarán el esfuerzo Esperemos que salgáis todos a recibirnos Llegaremos a las 5 de la tarde del martes 5 a visitar a los ancianos Y a partir de las 7 recorreremos Calles de Vía Viciosa hasta el ayuntamiento Donde alabaremos al niño Nos darán las llaves de vuestras casas Y os atenderemos con cariño Las estrellas auguran lluvias Pero no os preocupéis Ya que si llueve Nos han dicho Que podéis esperarnos en el frontón Queremos Veros a todos ahí Porque vuestras cartas Nos han gustado mucho Ya que no solo nos habéis pedido Lo que queríais Sino que habéis manifestado Muchas y muy buenas intenciones Para el año nuevo Con mucho cariño De parte de sus majestades Los Ríos Magos de Oriente Podéis si queréis Darme vuestras cartas Y vuestros deseos Y darme vuestros mensajes Que yo les haré Los haré Y gracias a sus majestades